La certeza en el pago de prestaciones para los servidores públicos de base es el legado que los actuales comités estatal y seccional a paz del sindicato de burócratas dejarán a sus agremiados al término de sus periodos de gestiones. Así lo indicaron los dirigentes estatal y municipal del organismo laborista, Maximilio Iglesias Caro y Francisco Javier Osuna Frías, durante el Festival del Día de la Madre, que la agrupación sindical ofreció este lunes por la tarde, junto con el gobierno del estado, a las mujeres trabajadoras del sector público. Decirte, oficial mayor, que le comentes al gobernador que para nosotros, después de 35 años, logramos por fin las condiciones generales de trabajo. Esto significa no un documento, un papel, un panfleto. Es la seguridad laboral y en prestaciones económicas para los trabajadores. Esto, llegue quien llegue al poder, siempre tendrá que respetar nuestras condiciones generales de trabajo. Acompañados por el secretario de Finanzas del gobierno del estado, Isidro Jorrán Moirón, en representación del gobernador Marcos Covarrubias, el líder estatal de la agrupación laborista, dijo que a través de los bonos creados por la actual gestión sindical, se ha fortalecido la economía de los agremiados. El compañero Frías ya mencionó todo, ya dijo todo lo que ha pasado, él es el secretario de la sección y a eso hay que estar chambeando ahí para ello, en coordinación con un servidor. El evento, compañeras, es de ustedes. Espero que ayer las hayan apapachado mucho, las hayan festejado y que las sigan festejando, compañeras. A divertirse y que nos siga yendo bien a todos en este transitar de la vida, pero más a ustedes en este día tan especial. En este festival al que también acudió el oficial mayor de gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, el tesorero estatal Isidro Jorrán Moirón, expresó que el gobernador Marcos Covarrubias tiene una alta valoración por el esfuerzo diario que llevan a cabo los servidores públicos estatales por brindar una atención de calidad a la ciudadanía, la cual se ha expresado en el pago puntual de salarios y prestaciones. La verdad, en nombre del gobernador, deseamos que sea un gran día, que sea un gran festejo, que esa bendición que tienen ustedes como mujeres al poder procrear, que lo han hecho sus bisabuelas, sus abuelas, sus madres, ustedes mismas, sus hijas, sus hermanas, todas las maravillosas mujeres que están alrededor de ustedes y de todos nosotros, hace que nosotros como hombres, que nosotros nos citamos reconocidos y que con mucho respeto les digamos muchas felicidades y que las queremos mucho. Para Televisión La Paz se informó en la Cámara, Gilberto Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.